Mario tiene algo que solo con verlo en cámara se dan cuenta, y que yo siempre se lo digo, dos cosas. Primero tiene cara de buen tipo, tiene cara de buen tipo. ¿Y eso no me lo dijeron nunca? No, estamos en un momento delicado para toda la comunidad judía, para Israel y todo. ¿Cómo ves que se van desarrollando las cosas? Bueno, acá tenemos varias guerras simultáneas. Una la que físicamente se está peleando en el frente de Gaza y en el Líbano, y otra la guerra espiritual, ¿no? Yo, por ejemplo, recién tenía que elegir qué equipa me iba a poner. Y como acaba de terminar el mes del Pride, el mes del orgullo, yo me puse una equipa con los colores de la comunidad LGTB. Yo no pertenezco, pero quiero mostrar el apoyo, quiero mostrar... Muy bien, muy colorida. Yo hubiese esperado lo mismo de todas esas comunidades, después de la paliza del 7 de octubre, y no pasó. Y no sucedió. Tenemos varias guerras. Tenemos una guerra física en la que hay que sobrevivir, porque si ellos no van a la guerra, matan a sus esposas. Y después tenemos una guerra espiritual. Pero ahí hay una más, espiritual y de los medios también, ¿no? Claro. ¿No piensas, yo estaba pensando, ¿no piensas que esto fue parte del plan también, que sabían que del otro lado los medios iban a apoyar increíblemente esta barbarie? Mirá, lo traigo, yo sé que vos lo sabés, lo traigo para tu público, que cada vez crece más. Hay dos filosofías de vida. La israelí, que pone al soldado y el tanque adelante y los chicos atrás, y la filosofía de Gaza, que pone a los chicos adelante y ellos se esconden. Desde el 2005, que no hay que construir para arriba, han construido para abajo. Entonces, por supuesto que esto fue buscado. Esto fue buscado desde el 2005. Preparado, claro. Preparado, trabajado. No tenés esos túneles, no tenés esa infraestructura en cuatro meses. Así que, desde ese sentido, han ganado. Y hay que reconocer que han ganado la batalla en los medios. Yo era así con el escenario. Mis padres eran actores de teatro. Yo crecí en un escenario. Entonces yo, cuando una vez salió, poquita gente me dijo, vos sos un rabino actor, le dije, no, no. Yo uso la actuación para comunicar el mensaje de una forma mejor, para que no te quedes dormido. Claro, bueno, exactamente. Entonces yo crecí con todo eso. Con manera maravillosa. Que Mario es el presidente de todos los rabinos de aquí de Miami. Un aplauso para Mario, ¿no? Pues es muy bien. Juan, es una gran mención. Muy bien. Un gran plan también. Es un gran plan. Ahora, ya que lo mencionás, lo lindo de esta presidencia es que hay rabinos de todas las denominaciones religiosas. Cosa que en mi país, en Argentina, era muy difícil juntar para otro programa. Un reformista, un conservador, un ortodoxo, un jacídico. Acá en Miami, como los Estados Unidos junta, también nos hemos podido juntar. Lo mismo tiene que ver con que yo nací con una familia profundamente judía, pero no religiosa. No religiosa. Sionista, secular. Iba todos los viernes a la Cenagoga de Libertad a escuchar el Hassan, que era el papá de Adrián Suá. Claro. Todos los viernes. Todos los viernes en Ecuador. Muy amigo de mi padre. ¿A qué edad fue eso que ibas todos los viernes? Desde los 8 a los 18. Ah, de los 8, muy joven. Sí, pero iba a la Cenagoga. Iba a escuchar. Por eso le dije. Iba a escuchar un buen espectáculo religioso con una voz privilegiada. Y un viernes, mi papá fallece. Y yo no quiero volver a esa Cenagoga como el huérfano que todos me toquen y me digan qué pena. Entonces me voy a una Cenagoga que se llama Betel. Ok. Primera vez en mi vida. Entro a Betel, un rabino carismático, fachero, grande, que se da cuenta que yo me paro para decir el Kaddish, que es la oración por los muertos. Yo veo que, mira, termina el servicio y hay una cola para saludar. Oiga Noher, un montón de conchetaje, gente con dinero. Y yo veo que él le da la espalda a esa gente y me para a mí. Y me dice, ¿por qué dijiste Kaddish? ¿Por qué dijiste la oración de los muertos? ¿Por mi padre? Por mi padre. Oh my God. Y se venía a comer a mi casa. Ah, mira qué bonito. Me agarró, me llevó a comer a su casa y cuando terminó la cena dije, yo quiero ser como él. Entonces dejé la carrera de Derecho y me anoté al seminario. Me fui cinco años y me dio a Israel. Dice, el BA, el máster, la licenciatura, la matriz. Muy bonita historia. Y el rabino. Sí, sí. Y sigue más linda. Porque cuando me recibo, me llame y me dice, ahora vas a ser el rabino Betel. Ah, mira qué lindo. Muy bonito. Una historia que cierra bien. Esa es buena historia. Esa es buena historia. Muy linda. Y escuchar a Mario. Y se van a llenar de paz, de amor. Y de un hombre carismático y con cara de buen tipo, ¿no? ¡Aplausos para Mario Romo!